Ya estaba decidido entre los dos Que lo nuestro había llegado a su final Que no tenía solución Lo hablamos como dos civilizados Lloramos y al final nos abrazamos Lo cual fue un error Una cosa llevó a la olla Del abrazo a las caricias De pronto arranqué su ropa Y la puse junto a la mía Entre lo suave de los suspiros Dijo al oído que me extrañaría Ahora debo dejar el aire Y yo quedarme con la herida Ay como me arrepiento Por decirle adiós por el placer Por dejar que sus uñas Me tatuarán la espalda por última vez Malditos sean sus besos Que se hicieron la droga de mi piel Ya no tengo remedio Ahora entiendo que no Que no la quiero perder Oye, Charly Muchas gracias, colega Esto está una bomba De parte de... Una cosa llevó a la olla Del abrazo a las caricias De pronto arranqué su ropa Y la puse junto a la herida Y entre lo suave de los suspiros Dijo al oído que me extrañaría Ahora debo dejar el aire Y yo quedarme con la herida Ay como me arrepiento Por decirle adiós por el placer Por dejar que sus uñas Me tatuarán la espalda por última vez Malditos sean sus besos Que se hicieron la droga de mi piel Ya no tengo remedio Ahora entiendo que no Que no la quiero perder Eres una droga Una droga de mi piel Mi droga Mi darem Mi yo Malditos básicos Malditos Malditos Mar Crowe Aquiles Marra El Malditos Gracias.